Santa Sede. El Papa Francisco pide ayudar a la población de Gaza devastada por la guerra. El Papa Francisco renovó su petición para ayudar a la población de Gaza devastada por la guerra y alentó a que progresen las negociaciones para el alto el fuego y la liberación de rehenes por el bien de los palestinos y los israelíes. Esta petición la realizó tras el rezo del Ángel Usdominical este 9 de junio en el Vaticano. El Santo Padre agradeció el anuncio de una conferencia internacional en Jordania el martes 11 de junio sobre la respuesta humanitaria de emergencia en Gaza, una iniciativa del rey de Jordania, Abdalá II, el presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. En este sentido, el Papa Francisco alentó a la comunidad internacional a actuar urgentemente con todos los medios para socorrer a la población de Gaza devastada por la guerra. Las ayudas humanitarias deben poder llegar a quien las necesita y nadie puede impedirlo.